¡Suscríbete al canal! Como dos tontos y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba, sí Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba, sí Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y decirlo lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal!